Muchos de los animales domésticos introducidos en América por los primeros colonizadores reconquistaron su libertad, volviendo al estado salvaje. El origen del cimarrón uruguayo, al igual que el de la gran mayoría de las razas, es incierto. Lo que sí sabemos es que desciende de los perros introducidos por los conquistadores ibéricos, tanto españoles como portugueses. Muchos de esos perros fueron abandonados y como resultado de una reproducción natural, se dio origen al cimarrón uruguayo. Esa misma selección natural motivó que solo pudieran sobrevivir los más aptos, los más astutos, los más fuertes. Habiéndose convertido en un perro excelentemente adaptado a nuestro medio y existiendo abundancia de alimentos y sin depredadores naturales, el cimarrón se reprodujo en gran número, habiendo llegado según documentos históricos a convertirse en un verdadero peligro para los habitantes de la campaña y la ganadería. Eso llevó a que las autoridades de la época dispusieran e incentivaran grandes matanzas, llegando a contabilizarse por decenas de miles los perros muertos. Afortunadamente, la raza logró permanecer y muchos hacendados del actual departamento de Cerro Lago comenzaron a criarlo preservándolo del mestizaje. El cimarrón uruguayo es un perro tipo Dogo de talla mediana, es fuerte, compacto, con buena satura, musculoso y ágil. Actualmente es aceptado por la Federación Sinológica Internacional clasificado en el Grupo 2 como perro tipo montaña. Actualmente es utilizado como un perro de trabajo con ganado, caza mayor, especialmente jabalís y guardia de protección. En cuanto a su temperamento y comportamiento, es un perro equilibrado, sagaz y de gran coraje. Los machos pueden llegar a medir hasta 58 a 61 centímetros y las hembras de 55 a 58 centímetros. El peso ronda en machos de 38 a 45 kilogramos y en hembras de 33 a 40 kilogramos. En cuanto a su manto, tenemos que posee un pelo corto, liso, pegado al cuerpo y con un subpelo. Y el color, el más común, son los vallos y atigrados en todas sus tonalidades. Se permiten manchas blancas en ciertas partes, como el maxilar inferior, la garganta, el antepecho, el vientre y la parte baja de los miembros, no excediendo la muñeca o la mitad del metatarso hacia arriba. Sin duda, el cimarrón uruguayo es un excelente perro de trabajo. Podríamos decir que es el doggo argentino de Uruguay.